Hola amigos que tal como estan? Estamos aqui bien contentos saludándonos nuevamente El dia de hoy vamos a preparar la siguiente receta Vamos a hacer unos deliciosos Y riquisimos chilaquiles En salsa verde amigos Para esto nos acompaña Los nietos Jessica, hola Lalo el cuero, hola Johanna, hola Y Kimmel Y miren amigos para esta receta ya tenemos aquí Preparados los siguientes ingredientes Ya tenemos cortados y dorados Alrededor de dos kilos de tortilla Tenemos tambien Un kilo de tomate verde Tenemos aqui cuatro cebollitas Pequeñas, deberian ser unas dos Cebollas de regular tamaño Pero en esta ocasión tenemos unas pequeñitas Pues hacemos cuatro Dos chiles serranos Aqui ya depende si ustedes no quieren mas picante Los chilaquiles le pondran otro Chile o dos, según me gusta Tenemos tambien un cuarto de queso Añejo Tenemos Tres cucharaditas de crema Crema acida Tenemos aqui tambien Media cucharadita de pimienta negra molida Media cucharadita de comino Tenemos sal al gusto La que se vaya a ocupar Tenemos Consomé de pollo Sal Cucharada y media Aceito tambien el que vayamos a utilizar Y el paso de amigos Que es lo que les da sabor a los chilaquiles Y miren amigos Ya tenemos Previamente calentando agua Vamos a ponernos los tomates Que se cuestan Junto con los chilitos Aquí tambien tenemos ya Una ollita con canela Porque vamos a hacer un café de olla Para acompañar nuestros chilaquiles amigos Le ponemos los chilitos Aquí a nuestros tomates Y esperamos a que se cuestan Miren amigos Vamos a revalar unos bolillos Con los que vamos a Acompañar tambien nuestros chilaquiles amigos Y miren amigos Este está buscando su bolillo Y ha rebanado amigos Miren amigos Como pueden ver Aquí nuestros tomates Ya cambiaron de color Ya quiere decir Que ya están bien cociditos Ahora los vamos a vaciar En nuestro vaso De la licuadora Para pasar a molerlos Recuerden amigos A esto no le vamos a poner agua Porque ya Los tomatitos ya tienen Su propio juguito Son jugosas Y queremos con los chilaquiles No nos vayan a salir Demasiado aguados Ni tampoco Secos Que nos quede Una cosa Aceptable Muy bonita amigos Y miren amigos Vamos a poner los ingredientes Que antes mencionados Aquí En nuestro vaso De la licuadora Comenzamos poniéndole Las dos cucharaditas de crema Tres cucharaditas Solteras de crema También aquí Jessica Me está ayudando Le ponemos la media cucharadita De pimienta molida negra La misma cantidad De comino Molido también Una cucharadita y media De consomé de pollo Sal La que consideremos Necesaria Y vamos probando Según como veamos Si nos hace falta Ya estando Guisándose Nuestros chilaquiles Le ponemos más O le quitó Le ponemos un poquito De agua ¿Verdad? Bueno Ahora Le vamos a también aquí A moler Unas hojitas de empazote Que es lo que le va a dar El sabor El plus A nuestros chilaquiles Amigos Miren amigos También le vamos a poner Dos cebollitas Habíamos mencionado cuatro Pero las otras dos Son para rebanarle Al último A nuestros chilaquiles Amigos Para los labros También le vamos a poner Dos ajos Que se me había olvidado Mencionarles Pero también lleva Dos ajitos Miren De regular tamaño Y molemos amigos A molerlo Y miren amigos Aquí nuestra agua Del café Es la canelita Ya está Bien Saborizada ya La canela en el agua Le bajamos la flama Para poder poner Nuestro café Es café de olla No es café soluble Es café de olla Porque así queremos Acompañar Nuestros Chilaquiles amigos Vamos poniendo Poco a poco Para que no se nos vaya A derramar Y listo amigos Ya lo dejamos un rato Para que vaya Sotando su sabor Al café Aquí en el agua Y miren amigos Aquí tenemos ya Molido nuestro chilito Ahora es momento De ponerlo a freír En el aceite Como pueden ver El aceite ya está Bien cocido Y ya chilla Quiere decir Que nuestro guisado Va a saber Aceite quemadito Que no sepa Aceite crudo Que esté bien Delicioso Miren amigos Lo dejamos un rato Para que hierro Para que sazone Perfectamente bien Y lo probamos De sal A ver que tal está Si está bien De sal Muy bien Y si le hace falta Le ponemos otra poquita Miren amigos Aquí ya tenemos Ya nuestra guisada Nuestro chilito Ya hirviendo Ya bien sazonado Es hora de vertir Las tortillas Miren Ya las tortillas Doraditas Y esto es algo rápido Amigos No queremos que nos hagan Aguados Que no se vayan A hacer sopas Que queden así Doraditas Bien sabrosas Que no queden duros Tampoco Lo hará que queden Una costa Bien sabrosa Amigos Bien rico Ya probamos El chilito Y créanme Que está delicioso Amigos Bien rico Y miren amigos Aquí estamos Dándole aquella vuelta Tanto los chilaquiles Para que queden así Espesitos Y que no vayan a quedar Aguados Que queden una cosa Bien sabrosa Amigos Ya le pusimos también Otras dos hojitas De epazote Para que Maximice el sabor Que quede bien delicioso Amigos Bien rico esto No, no, no Amigos Está quedando Riquísimo Bien sabroso Y miren amigos Estos chilaquiles Ya quedaron Amigos La consistencia De la tortilla Debe de quedar así Miren Que no quede Muy aguado Pero que tampoco Quede duro Que quede así Sabrosito Así como la ven Miren Así miren Que esté blandito Pero que no esté Hecho sopa Que no esté aguado Que quede bien rico Amigos Amigos Es hora de presentar Nuestros chilaquiles Vamos a vertirlos Aquí En este Tefantario Miren Para que se vean Muy bonitos Y miren amigos Así quedan Nuestros chilaquiles Ahora es momento De adornarlos Para esto Para esto le vamos A poner Su quesito Miren Bien sabroso Esto quedó Delicioso Amigos Bien rico Así Vamos a poner Vamos a poner También unas cebollitas Unos aritos De cebolla Por lo regular Son unos aritos Más grandes Nada más que En esta ocasión No conseguimos Cebolla grande De cualquier forma Le vamos a poner Sus aritos Miren Bien delicioso Bien rico Así es Así es Como quedan Nuestros chilaquiles Para esto Ya tenemos También Aquí Unas Tacitas O jarritos Con café De olla Bien delicioso Y también Tenemos El pan Para acompañar Nuestros chilaquiles Aquí el güerito Nos hace el favor De pasármelo Tenemos ya también Nuestro bolivito Para saborear Con nuestros chilaquiles Amigos Bien sabroso Bien delicioso Y aquí Jessica Dalito el güero Y las otras dos Niñitas Que por ahí Van a estar También Nos van a hacer El favor De saborear De degustar Nuestros chilaquiles Amigos Y bueno amigos Llegó el momento De probar De degustar Nuestros Sabrosos chilaquiles A ver Vamos a comenzar Con el güerito Y nos va diciendo Que la te da Los sabrosos Sí Así que La gente que tiene A ver Jessica Salañita Y ahora No Tenemos que Para que no se No 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 Si El El No No ¿ Nintendo Me Bien sabroso, bueno, amigos, pues ya oyeron, están riquísimos, para ahora les toca prepararlos a mi también. Y con eso amigos, pues damos por concluir el video de hoy, recordándoles nuevamente, suscríbete, suscríbete y dale like, adiós, adiós amigos, hasta la próxima.